La voz de Editar se dice, pasito chuchu. La voz de Editar se dice, pasito chuchu. Pasito chuchu, pasito chuchu. La voz de Editar se dice, pasito chuchu. Opa la escoba, opa la escoba, opa la escoba, pasito chuchu. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a la vida! ¡Es así! ¡A contar! ¡Vamos, Eva! ¡Que está el regalazo que le hace el papito! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡A tengas ikí o...? ¡Eh! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! ¡Gracias! 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 Felicidades para todos los papajitos ¡Gracias! ¡Felicidades para todos los bailarines!